Tienen unas lombras No me hizo nada así, no raro Bueno, pero el carro es... Muy buena noche ¿Cómo están? Bienvenidos a una exploración más Aquí en su canal El vecino y el pueblo Nos dijo un camarada ¿Qué tenemos? ¿Ustedes les gustan los caminos? Yo he visto que exploran muchas veredas Y les gusta meterse donde no les importa ¿Es correcto? Pues hay un camino que llega a mi pueblo allá Tangamandapio Además es el de Jaimito Es el de Jaimito el cartero Y dice que aquí cuentan Aquí salen muy temprano a trabajar Y se dedican al oro verde Ay, papá Y en este camino ha habido infinidad de accidentes Decesos por esos accidentes De todo Gente que... Y ven deambular Gente dice que a él Él me platicó directamente Ajá Un día vi una persona que no pudo frenarse Y pensó que la atrapé yo Se paró Regresó a buscar Eso que golpeó Nada Y nomás si me dijo Tengan cuidado Porque se van a encontrar unos ductos Ya sabe cómo está el pedo Es correcto El washi ho O son unos ductos para de washi ho Si me entienden Me entienden porque Ya saben que YouTube Anda muy sensible Muy sensible Entonces pues Compadre Vamos a rifármola Vamos a rifármola Y Nan Love dice ¿Cómo me hago miembro? Sin albur Fácil Lo único que tienes que hacer es Salir tantito de la transmisión Y le das click en el botón Unirte Y ahí están los diferentes rangos De miembros Así es Mi gente bonita Vamos a ver Ojalá se nos manifieste aquí Lo que sea Lo que sea Lo que sea Toda la gente que es nueva Y ojalá Nos dé una oportunidad De ver nuestro contenido Le pedimos se suscriba Y Comparta Pues comparta Comparta, comparta Para llegar A más Racita Claro que sí No mames compadre ¿Qué pasó compadre? No me digas Sí No Escúchelo Ay Ay Que me rompió el corazón Un llanto compadre Esa muchacha Me rompió el corazón Un llanto señoras y señores En exclusiva En el canal del vecino Y el guarura Un llanto más En un live más ¿Por qué no nos hemos hecho virales? No Lo sabemos Sacamos el lente maldito El lente maldito Los llantos Los llantos No mames Escucho eso Eso es fake compadre Hijo de su Díganme que escucharon Díganme que escucharon Díganme que escucharon Raza No podemos compartir el video Sí Hay que compartirles el video Se quemó la bodega Fuera de pendejada Fuimos nosotros el sábado Sábado Y se quemó el lunes El lunes se quemó Fuera de onda Se quemó Esa bodega Señoras y señores Entonces No mames Es un hueso La que no supe amar No No es un plástico Es un plastillito No madres Es un hueso No Es un hueso Es un hueso compadre Ay sí Ya vi Ya vi No está Nuestra querido Alejandro Alejandro No ahora no está Alejandro Es un hueso Es un huesito Y ya bastante cáscara ¿No? Ya se ve Ya se ve Muy puteado Compadre No mames compadre No mames compadre En exclusiva Señoras y señores Hoy no fue uno Hoy son dos Dos llantos Que están Aquí Presentes Y este es un llanto Italiano Es un llanto Italiano Ay Que me rompió El corazón Esa muchachón Y me rompió El corazón Miren nada más Un llanto Italiano ¿Qué pensará la gente Que pase Nos está viendo No lo sé Pinche par de locos Y ahí viene otro Ahí le va Para que la raza Lo Dice Todo derecho Al fondo Tres cuadras Está Licor Ah cabrón Ay no Hay cuentas De Vancomer No No mames Esa era de una De Vancomer Americano Cabacha No mames No mames Bank of America State Calimich Es una green card Yo no las compro Ahí la volteamos Con el pie No mames This is car Identification Si es la green card No lo sé Yo no sé Si que asoma No No la verdad No La gente Que es allá Es la green card Esta o que onda Fuga Esa no es nada bueno Y donde se fueron A entrar Pues Dice Jenny Ortiz Venimos aquí A un lugar Donde Nos dañamos A buscar cosas Exactamente Aquí Suelen Aventar Pues gente Que ya No está En este plano Y que han visto Deambular Deambular Así es Así es Hola Otra vez Hola Dijo hola Lo escucharon ¿Cuál es tu nombre? Claudia No vamos a ver si lo dijimos Al mismo No vamos a ver si lo dijimos De acuerdo No vamos a ver si lo dijimos Al mismo Falleciste de manera trágica En este lugar Si Si dijo que si Y dijo muy Como muy lamento Si Tus restos Aún están aquí Si Si No diga mamá No diga mamá No diga mamá Tengo escalofriado A pesar del puto Verde De verdad Aquí Uy Escucho Escuche Hasta América ¿Lo malo que fue eso? No sé Hola Amigo que este lugar De verdad Así es Hola Claudia ¿Andas por aquí? No mami ¿La escuchó compadre? Si ¿También la escuchó? Si Y es que ya llegamos A la Al lugar ¿Si fue ahí no? Si ¿Si fue los árboles De la foto? Si Claudia Le decimos Claudia Porque en el Guarurabox Así fue como Nos indicó Que se llamaba Que se llamaba Así es Claudia Estás aquí Con nosotros Se Amamón Claudia ¿Hay más personas Contigo? Si Uy Que clarito Lo dio Claudia ¿Sigues aquí Con nosotros? ¿Sigues aquí Con nosotros? ¿Sigues aquí Algunas de las entidades Que se encuentran aquí Díganme ¿Cuántos son? ¿Cinco? No entendí bien ¿No? Yo entendí ¿Cinco? Entendí ¿Escucho gritos? Si Ah Págalo también Escucha 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 Gritos ¿Pueden decir El nombre De alguno De nosotros Dos Oh Ricardo Oh No mames No mames No mames Se me puso La piel Chinita Estoy impresionado Con este lugar Lo que más me da Como tristeza Es todas las personas Que están aquí Atrapadas Al otro lado Al otro lado Se vio otra vez Una mujer Nos dicen Gracias Fausto Gracias Fausto Vean señoras y señores Vean señoras y señores No mames No mames ¿Qué es lo que más me da No mames No mames No mames No mames No mames Ahí está mi fondo De verdad es el lugar compadre Ve el árbol, usted dígame Así está de verde Muéstraselo a la rata Sí, sí, sí Está, compárenme el árbol Ahí está Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase sin voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruedas por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Salvo dijo Unas palabras que le quiero dar a Claudia Claudia Sé que estás aquí con nosotros Y las demás personas que están contigo Venimos a traerles Esta luz Esta luz Que los va a guiar En busca de su descanso Si se le está como Cortando la voz Tranquilo Esta luz Es para ustedes Para que los guíe Y encuentren ese descanso Que tanto anhelan Escuchen Claudia ¿Hay algo que quieras decirnos Antes de que partas? Ay No mames No mames No mames la lámpara Está cargada Está cargada Está Dura cuatro horas Esa lámpara ¿Qué le parece si vamos allá A buscar la luz? Pero necesito otra lámpara Vea ¿Se acabó? ¿Qué necesitas Claudia? ¿Qué vamos con la sentida? ¿Qué vamos con la lámpara? Dura cuatro horas Cuatro horas ¿Qué dice esta cargada? Ese hombre la tiene Y no la quiere dejar ir Escuche que dijo Gracias Dice Natalia Le voy a dar otra de la Sí Porque la otra Que no la llevaba Su comadre Ok Perfecto Consumió la energía De la lámpara Así es Mi querida Shalom Vamos a ver Y esta sí Fue la que no encontraba Su comadre Ok Bueno Con esta Vecino Yo escuché que dijo La tocaya A ver Tame un segundo Yo escuché que dijo La tocaya Él no me deja Clau Vásquez Nos está diciendo Que Claudita La de aquí Escuche eso Un grito Escuche eso ¡Uy! Y fue cerca No mames Escuche eso Pero chique Serán la misma persona En la foto Le dije que ahí vive Alguien compadre Este puto camino Es por alguien Este camino Lo pasa Aquí en este Por este camino Yo creo que sí ¿Qué hacemos Con eso compadre? ¿No me llevamos? Oye ¿Se escuchó? ¿Qué pedo Esa imagen Esa fotografía Como si se estuviera Quemando Es mi imaginación O es como si Se estuviera quemando Como si estuviera Ardiendo ahí El infierno Qué chingados No, no podemos decir Que es el infierno Pero es que compadre Esa foto ¿Qué pedo? Yo la vi Y decía Que pensé Que era de día No mames No mames Un puto ángel Del infierno Ese o qué ¿Qué pedo con eso? Ahí se ven las alas ¿Sí o no? Ahí está ¿Sí o no? Y esa es la dirección ¿Qué pedo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y la otra No mames Esta sí estoy Esta sí estoy Culeado El del ángel Del infierno No sabemos No sabemos si es del infierno No mames Puedes encontrarnos En Facebook Nuestro grupo En Facebook Es el vecino Y el guarura oficial Y la fanpage La banda vecindera Así es Ufa No mames ¿Qué es eso? Martita ¿Qué es? Ilumina ¿Qué es eso? Martita Ahí estará Le pedimos una prueba Mami Compá Vienen unas lámbras Pélele 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 Apáguela 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 ¿Ya las vio? Sí Yo me lo pico Ya está espantada Hoy es cuando Estamos en vivo Para un canal de YouTube Donde hacemos exploración Buenas noches ¿Qué tipo de exploración? Buscamos Buscamos actividad paranormal Así es No han visto nada Así raro Bueno De carros Carros Espechosos Espechosos Han estado circulando carros Pero Todo tranquilo Sí A nosotros no nos han dicho nada Ahorita Nadie nos ha dicho No estén aquí Este O así que nos Hayan pues Corrido O algo por el estilo No Vamos a ir Vamos a ir Con que nos ayuden Dejando su like Y compartiendo Y una vez que finalice Pues ahora sí Que la transmisión Vayan y nos pongan Un comentario De Me gustó El recorrido de hoy O me gustó la locación O me gustó el urbex Me gustó Lo que nos quieran poner Apoyando Compartiendo De verdad Con eso es más que suficiente Gente bonita A quien no nos ha dado No nos ha regalado Su like Por favor Le pedimos que lo haga Si son nuevos Les pedimos Que se suscriban Vámonos mi gente Vámonos mi gente Cuídense mucho Los queremos un chingo Ayúdenos a llegar A más personas Compartan Que esto se reproduzca Si les gustó Díganle a la gente Que lo venga a ver Gracias Cuídense Dios me los bendiga Ahí está Ahí está Bye Bye Solos venimos Solos nos vamos Vámonos ya compadre Ya A la chingada Hijo de su pinche madre Bye